Listo, ya estamos. ¿Ya estamos listos por ahí? Muy bien. Ahora, pues, se llama, este tema es un de los más nuevos que tenemos, se llama La Payasita del Amor a ritmo tropical, a ritmo de charanga, por ahí se lo dedicamos con mucho cariño, a ver qué les parece, suena bonito. Listo, ya llego la payas, llego las payas, llego la bajajita de la música, Listo como baila, llego la paya, llego la caja, llego la caja Listo, ya llego la paya, llego la paya, llego la payancita de la música, Y por la paz, y por la paz, y por la paz la rica del amor Y por laربosa mexicana, señor Lejos la paz, lejos la playasita del amor Es con la paz, es con la paz, es con la payacita del amor Mire cómo baila, mire cómo goza, mire cómo mueve la pura con sabor Mire cómo baila, mire cómo goza, mire cómo mueve la pura con sabor Es con la paz, es con la paz, es con la payacita del amor Con la playa, con la playa, con la playa dita del amor